Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos una vez más al canal El Depósito de la Fe. En esta ocasión queremos compartir con nuestro hermano Eric algunos textos, tanto de la Biblia como de los padres de la Iglesia y de algunos concilios, al respecto de dos de los dogmas marianos que tiene la Iglesia Católica, esto es, la Maternidad Divina y la Perpetua Virginidad de nuestra Santa Madre, la Virgen María. Así que sin más, luego de la introducción, vamos a comenzar con este pequeño y breve estudio. Bueno, aquí estamos con nuestro querido hermano Eric. Eric, ¿cómo estás? ¿Qué nos tenés para hoy? Todo bien, gracias a Dios, Leonardo. Feliz de estar aquí contigo en tu canal y con todos los hermanos compartiendo un poco de la doctrina católica y la tradición apostólica, que es lo que nos compete en estos momentos para hablar de la Maternidad Divina y de la Virginidad Perpetua de la Santísima Virgen María, dos de los dogmas marianos que son muy importantes para que todos ustedes conozcan en estos momentos. Así es. Bueno, nosotros hemos dividido el estudio en dos secciones, una parte que vamos a hablar primero del dogma de la Maternidad Divina y luego del dogma de la Perpetua Virginidad. No trataremos de que sea ni demasiado extenso ni demasiado profundo, sino más bien simple, sencillo, más bien mostrando cómo es que la Iglesia Primitiva enseñaba estas doctrinas desde muy temprano y también tratando de darle una explicación desde el punto de vista teológico para aquellos quienes quizás pudieran creer en la enseñanza de los padres de la Iglesia, pero teológicamente no logran entender cómo es esto de que se puede ser madre de Dios sin ser la que propiamente dicho le dé comienzo a Dios porque Dios es preexistente, la misma María. Entonces todas estas cosas nos las va a explicar Eric y ahora nuestro querido hermano Eric Barba le vamos a dejar el lugar para que él comience con su exposición. Eric, todo tuyo en tiempo. Gracias Leonardo. Sí, comenzando con una cita de San Ignacio de Antioquía que quise comenzar con esta cita porque es muy importante porque nosotros los católicos y como bien dice la Biblia que Jesús es Dios y nosotros enseñamos que María es madre de Dios y de igual manera así como lo muestra la Sagrada Escritura la Iglesia lo ha enseñado desde siempre y comenzando con San Ignacio de Antioquía en la Carta a los Efesios en el capítulo 18 en el versículo 2 nos dice porque nuestro Dios Jesucristo ha sido llevado en el seno de María según la economía divina nacido del linaje de David y del Espíritu Santo Él nació y fue bautizado para purificar el agua por su pasión y con esto comenzamos enfatizando de que Jesús es Dios y esta es una enseñanza milenaria, bimilenaria de la Iglesia para comenzar con este tema con el primer dogma que sería María madre de Dios la maternidad divina de María y antes de hablar de la maternidad divina de María tenemos que explicar qué es lo que la Iglesia no enseña sobre este dogma ¿por qué? porque ciertamente hay corrientes fuera del catolicismo que inventan palabras, inventan frases y dicen cosas que la Iglesia no enseña pues bien, equivocaciones sobre este dogma de la maternidad divina o María madre de Dios tenemos que aclarar lo siguiente este dogma no significa varias cosas que voy a mencionar número uno no significa que María creó la Trinidad ni que es superior a la Trinidad tampoco significa que María sea una diosa eso no lo enseña el catolicismo jamás tampoco significa que María haya que adorarla o que no necesitó a Dios para salvarse que no necesitó de nuestro Señor Jesucristo eso tampoco se enseña sobre este dogma de la maternidad divina y aquí es donde tenemos que tomar todo esto bien en claro para evitar esas falacias o mentiras que dicen por ahí o quizás por ignorancia tampoco significa que María creó a Dios o que es eterna como Dios eso no es posible porque María es una criatura tampoco significa que María no sea una sierva de Dios por estos aspectos de que sea madre de Dios pues bien tomando en cuenta estas equivocaciones sobre el dogma o lo que se pueda decir por ahí esto es lo que no enseña la Iglesia y hay que tener muy en cuenta al respecto a esto ahora bien, comenzando sobre la maternidad divina como bien comencé con la carta de San Ignacio a los Efesios en el capítulo 18 que dice que Jesús es Dios así mismo la palabra de Dios lo enseña de que Jesús es Dios como dice Juan capítulo 1 versículo 1 ese texto muy citado y muy conocido de que el verbo es eterno y siempre ha existido y es Dios y dice Juan 1 1 en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios entonces, ¿qué podemos identificar con esta frase? con este versículo que el verbo es una persona divina y eterna pues bien el verbo al ser una persona divina y eterna es mandado por Dios Padre para ser concebido en el vientre de María y esto se logra por obra del Espíritu Santo eso lo dice San Luca 1.35 cuando dice que el ángel le respondió a María el Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra por eso el que ha de nacer santo será santo, será llamado Hijo de Dios como dice Lucas 1.35 por ende al momento de tomar carne de María el verbo eterno ese verbo que dice Juan 1 1 que el verbo estaba con Dios y era Dios el verbo eterno, persona divina es igual que nosotros a los hombres excepto en el pecado cuando toma carne de María entonces, ¿qué tenemos que decir con esto? el verbo eterno que es Dios por siempre la segunda persona de la Santísima Trinidad que siempre tuvo la naturaleza divina al momento de encarnarse de tomar carne sigue siendo la misma persona divina tomando la naturaleza humana que sería la nueva naturaleza que va a tener entonces, este detalle teológico es bastante importante porque también pueden decir de forma errónea que la humanidad asumió la divinidad pero esto es incorrecto porque es la divinidad que asumió la humanidad la divinidad es superior a la humanidad por ende no podemos decir que la humanidad asumió la divinidad pues bien tomando esto en cuenta y siendo que participe de esta frase muy usual para nosotros es muy sencilla de que las madres dan a luz a personas y no naturalezas María dio a luz a Jesús que es verdadero Dios y verdadero hombre por tanto es válido decir que María es madre de Dios por estos aspectos teológicos repito como Jesucristo es una persona divina no está partido en dos no son dos personas no es una persona humana una persona divina que ese es el error que cometió el hereje Nestorio de decir que si es madre de Jesucristo pero no de Dios está partiendo a Jesús en dos personas por este tipo de teología es que decimos que María es madre de Dios sin ningún tipo de problemas porque Jesús es Dios es una persona divina y una mujer da a luz a una persona no da a luz naturaleza simplemente es como nosotros cuando nuestras madres nos dan a luz a nosotros nosotros tenemos alma y cuerpo y aunque el alma no nos lo dio nuestra madre sino Dios ella es nuestra madre porque dio a luz a Leonardo y dio a luz a Eric que somos alma y cuerpo dualidad una cosita una cosita Eric me parece ahora que mencionaste mucha gente no conoce no conoce por qué los dogmas ok lo digo poniéndome un poco de nuevo retrotrayéndome el tiempo haciéndome protestante por unos minutos y me digo pero por qué la iglesia católica tiene dogmas los dogmas no son bíblicos o sea la biblia es palabra cerrada no se le puede añadir nada ya está toda la revelación completa entonces por qué la iglesia católica tiene dogmas y como protestante yo podría hacerme esa pregunta entonces bajo esa perspectiva de que la palabra de Dios ya está cerrada y la revelación ya está completa claro si vos lo ves de esa manera entonces cualquier proclamación oficial que haga la iglesia le puede parecer como que están alterando la palabra de Dios la realidad es que los dogmas no son eso no son añadiduras a la palabra de Dios al margen de que la iglesia católica no tiene como única fuente de revelación la biblia pero estoy tratando de explicar el pensamiento de un protestante un dogma en este caso particular el dogma de la maternidad divina es la iglesia se da cuenta de que hay personas que no tienen muy claro ciertos conceptos respecto de la deidad de Jesucristo y que empiezan a empezar particular empiezan a enseñar particularmente los arrianos y otros grupos de teología similar que Cristo no era Dios entonces la iglesia se da cuenta de que es necesario poner como podríamos decir hoy por hoy un punto final a la discusión basta de discusión cuál es la verdad cuál es la posición oficial qué es lo que nos han enseñado los apóstoles para que ya nadie más discuta y nadie más se pelee para que se preserve la armonía dentro de la iglesia católica bueno convocamos a un concilio como sucedió en Hechos capítulo 15 y qué hizo la iglesia tomó una decisión esta es la posición de la iglesia no hace falta circuncidar a las personas bueno la iglesia ocurrió lo mismo en los siglos siguientes o sea hubieron personas que estaban en desacuerdo que seguían queriendo judaizar ya no por el aspecto de la de la circuncisión sino con las creencias judías de que Dios no era un diostrino ok de que de que Cristo no podía ser Dios hecho carne entonces dijo bueno de vuelta como sucedió en Hechos 15 punto final se acabó la discusión concilio de por medio dogma de la iglesia que dice María es madre de Dios porque Cristo ya era Dios desde el vientre de la madre y algunos judaizantes que mutaban de forma evolucionaban por así decirlo en su doctrina que fueron los docetas y después también los gnósticos empezaban a enseñar estas doctrinas particulares de que Cristo no era Dios y por tanto como bien dijo Eric surge la necesidad en la iglesia de establecer una doctrina oficial a nivel de iglesia estamos explicando básicamente lo que es un dogma y esto va a aplicarse también para lo que es la segunda parte del video con el dogma de la virginidad entonces a raíz de eso es que Eric tiene que contarnos de que la iglesia toma cartas en el asunto en la discusión y formalmente establece una posición oficial de la iglesia pero a raíz de que a raíz del surgimiento de los herejes que nunca se callaron por cierto porque al día de hoy siguen habiendo pero a raíz del surgimiento de los herejes que empezaban a ser muchos y empezaban a generar un problema para la unidad y la armonía dentro de la iglesia ahora si luego he hecho este paréntesis te dejo continuar Eric perdón por la interrupción no te preocupes es muy importante porque como bien mencionas desde los principios de la iglesia las personas que están queriendo contradecir la tradición apostólica lo que nuestro Señor Jesucristo enseñó y los apóstoles transmitieron a sus sucesores sobre la divinidad de Cristo la naturaleza que tenía y todo eso esas personas que contradicen la tradición apostólica ciertamente hasta el día de hoy no termina eso pero a raíz de eso que bien mencionas de que hay personas que no saben explicar o no comprenden lo que lo que involucra la cristología porque recuerden hermanos que la mariología no es nada sin la cristología o sea estos estudios o dogmas marianos no tienen razón de ser si no nos regimos por la cristología que es donde se se conduce todo esto porque no podemos estudiar a la Virgen María madre de Dios o virginidad perpetua o todo lo que tiene que ver con la Santísima Virgen María sin aludir a nuestro Señor Jesucristo que es la fuente de todo pues bien como surgió esto porque en el concilio de Éfeso en el año 431 después de que habían personas compartiendo herejías a lo largo de muchas ciudades se declaró a María como madre de Dios esto no significa de que en este año 431 se venga a inventar esto ahora nuestro hermano Leonardo va a dar citas patrísticas desde los comienzos del cristianismo donde nos enseña que María es madre de Dios sin ningún tipo de problema pues bien en el año 431 como bien mencioné en el concilio de Éfeso detalle apologético Éfeso donde se encontró el apóstol Juan y la Virgen María una casa ahorita tipo arqueología que encontraron una casa donde posiblemente estuvo el apóstol Juan con la Virgen María viviendo se declaró a María como teotocos y resolvió la controversia nestoriana de Nestorio que era un hereje de ese tiempo sobre la naturaleza de Cristo que él decía que era cristotocos lo que decimos en español madre de Cristo lo que dicen las personas alejadas de la fe verdadera versus madre de Dios lo que la iglesia siempre ha promulgado por dos mil años pues bien en el año 431 cuando el hereje Nestorio se atrevió a decir que María no era madre de Dios se reunieron 200 obispos en el mundo en Éfeso e iluminados por el Espíritu Santo declararon que la Virgen María es madre de Dios porque su hijo Jesucristo es Dios y acompañado por todo el gentío a modo de historia es parte de la tradición que cuando se declaró este dogma la gente estaba tan alegre que con antorcha salieron por las calles en una gran procesión diciendo esa famosa oración que decimos hasta hoy en día que es Santa María madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén bueno esta oración viene desde ese tiempo hace 1600 años atrás en esa procesión cuando se declaró el dogma así lo enseña la tradición desde ese tiempo pues bien quien estaba de papa para ese tiempo por el año 431 estaba el papa San Cirilo I donde se definió solemnemente sin ninguna duda este dogma de la maternidad divina y voy a leer en una parte de ese dogma que dice así si alguno que no confesare que Emanuel Cristo es verdaderamente Dios y por lo tanto la santísima virgen es madre de Dios porque parió según la carne al verbo de Dios hecho carne sea anatema hay otras traducciones que dice sea condenado y con este dogma ya la iglesia cerró este capítulo de frenar a las herejías aunque todavía sigue sucediendo de decir que el que no diga que la virgen María es madre de Dios sea anatema o sea condenado aquí la iglesia en el año 431 ya nos explica ya de una manera tajante lo que la iglesia siempre ha comprendido en los primeros cuatro siglos porque recuerden en el año 431 ya estamos comenzando el siglo V pero en los primeros 400 años ya los padres de la iglesia siempre han enseñado esto pues bien esto de manera general un modo bastante simple y sencillo general de hablar en términos teológicos y un poquito de historia en cuanto a la maternidad divina de María y aspectos teológicos muy importantes para tomar en cuenta cómo es repito resumiendo Jesucristo es una persona divina con dos naturalezas Jesucristo no es dos personas Jesucristo es una persona divina con dos naturalezas divina y humana y como la virgen María dio a luz a una persona con dos naturalezas verdaderamente y sin ningún problema se le puede decir madre de Dios porque Jesucristo es Dios desde el vientre y esto es muy importante porque las personas que puedan comprender de otra manera este dogma se meten en un problema teológico grave porque si tú dices que María no es madre de Dios habría que preguntarse eso significa que el que estaba en el vientre de María no era Dios ok y cuando dio a luz a Jesús Jesús desde cuando comenzó a ser Dios y ahí vienen unas herejías diferentes no que cuando bajó el Espíritu Santo como paloma y se bautizó por Juan y hacen toda clase de inventos raros que para mí son más que extraños y raros en este tiempo 2021 después de tanta teología que habrían dado a la iglesia en estos 2000 años y se meten en un problema teológico grave por eso que la iglesia es sabia y asistida por el Espíritu Santo sabe lo que dice sabe lo que proclama y nos enseña la verdad revelada de Dios como Jesucristo ha prometido que a su iglesia siempre estará asistida por el Espíritu Santo pues bien esta parte histórico teológica es la que pude dar de mi parte el hermano Leonardo nos va a ayudar sobre la patrística y algunos textos de los padres de la iglesia que nos hablan sobre la virginidad perdón virginidad de María posteriormente más adelante pero ahorita madre de Dios la maternidad divina de la Santísima Virgen María nuestra madre te doy el paso Leonardo así es bueno muchas gracias Eric y como decía Eric en un momento de su exposición el hecho de que haya un concilio que proclame formalmente la proclamación de un dogma no significa que la iglesia no viniera enseñando esto ya desde la antigüedad sino que significa que se acaba la discusión la iglesia dice bueno hasta aquí dentro de la iglesia se acaba la discusión el que quiera seguir discutiendo está fuera de la iglesia entonces lo que ocurre es que los padres de la iglesia ya hablaban de estos temas durante siglos antes del concilio pero es a partir del concilio en donde queda formalmente adoptado como una posición oficial de la iglesia sin ya lugar a la discusión y los protestantes en general lo que hacen es decir bueno en el siglo quinto en el 431 inventaron el dogma no lo que hacen es como decimos formalizar una doctrina y para probar que estas doctrinas son muy anteriores a los concilios vamos a ir citando algunos padres de la iglesia no todos porque hay muchos más que han hablado de estos temas pero si tal vez algunos que hemos podido recopilar en este tiempo entonces dice San Efren en una canción que se llama canciones de alabanza esta virgen se convirtió en madre manteniendo su virginidad y aunque aún es virgen que llevaba un niño en su seno y la esclava y el trabajo de su sabiduría se convirtió en madre de Dios podemos notar y vamos a notar en varias de las citas en las que muchas veces se mezcla este tema de la perpetua virginidad con esto del teotocos o la madre de Dios pero aquí San Efren hace una declaración explícita de lo que es el dogma dice por haber llevado al niño en su seno eso la convirtió en la madre de Dios y era una forma de defenderse de la herejía nestoriana y del arianismo previamente que ya estaba circulando en aquellos en el siglo tercero siglo cuarto y si no eran los arianos eran otros grupos que también al estilo judaizante negaban la divinidad de cristo entonces él hace esta declaración explícita dice que maría por llevar a cristo en su seno se convirtió en madre de dios y para los cristianos que creían que cristo era dios eso no era en absoluto una piedra de tropiezo pero parece hasta tragicómico podríamos decir que habiendo grupos evangélicos o protestantes que si creen que cristo que cristo es dios tengan conflicto en reconocer que maría es la portadora de dios porque eso es lo que significa teotoco ser la portadora de dios lleva a cristo lleva a dios en su seno en su vientre y por eso al ser portadora de dios es la teotoco es la madre de dios por eso también dice san ireneo en el siglo segundo en su libro contra las herejías en el libro quinto dice así está por la palabra del ángel así está por la palabra del ángel fue evangelizada para que portase a dios por la obediencia a su palabra y otra vez más acá el portar a dios si bien no se nos dice explícitamente que aquí es madre de dios se le dice teotoco porque es la portadora de dios la que porta la que lleva a dios en su vientre porque porque recordemos una vez más para que se nos grave a todos en los grupos heréticos de los primeros siglos había quienes decían que cristo había comenzado a ser dios desde posterior al nacimiento otros que dios había descendido sobre el cristo o sea cristo no era dios sino que dios había descendido para tomar posesión del cuerpo como si fuera una posesión demoníaca pero no en este caso una posesión divina entonces dios estaba posesionando a cristo pero no formaba parte de la naturaleza de cristo entonces claro todas estas herejías de alguna u otra manera lo que hacían era tratar de divinizar a cristo a medias pero posterior a su nacimiento y la iglesia para defenderse de esta herejía lo que dijo no es cristo era dios desde el vientre de maría y maría es la portadora de dios desde antes de que cristo naciese y por eso es la portadora de dios la teotocos y la madre de dios de manera que desde el mismo instante en que hubo personas que atacaban la deidad de cristo desde ese mismo momento la iglesia ya estaba enseñando el teotocos y por eso dice lucas 1 43 que maría que maría es la madre de curios que se me dé a mí dice elisabeth porque se me da a mí porque se me concede que venga a mí la madre de mi curios la madre de dios la madre del señor la madre del creador de esa manera la iglesia desde el siglo primero ya se estaba defendiendo de los que creían que cristo no era dios y como lo hacía enseñando que cristo había sido dios desde el vientre de maría y que maría era la madre por tanto de dios dice también san cirilo de alejandría siglo cuarto en una oración de salutación hacia maría dice te saludamos oh maría madre de dios y utilizan el griego teotocos te saludamos oh maría madre de dios verdadero tesoro de todo el universo llama que no se extingue corona de la virginidad cetro de la fe ortodoxa hago un pequeño paréntesis la fe ortodoxa la fe tradicional que ya en el siglo cuarto era referenciada como tradición apostólica era la que reclamaba y la que consideraba que maría era la madre de dios templo incorruptible lugar de quien no tiene lugar por la cual se nos ha dado al que es llamado bendito por excelencia y que ha venido en el nombre del señor por ti la trinidad es glorificada que la cruz es celebrada y adorada por toda la tierra un pequeño paréntesis ya se adoraba la cruz de cristo en aquel tiempo que la cruz es celebrada y adorada por toda la tierra por ti los cielos saltan de alegría y los ángeles se alegran y los demonios huyen el demonio tentador cayó del cielo y la criatura caída se ha puesto en su lugar y hago una pequeña declaración sobre lo que dijo recién no es que el cristiano católico adore la madera de la cruz adora al que fue crucificado y que estuvo en la cruz y por eso cuando se adora a la cruz en realidad no se adora a la madera de la cruz sino que se adora al cristo que estuvo crucificado en la cruz es un acto de adoración hacia dios y no hacia la madera adoramos adoremos dice a la santísima trinidad celebrándola con nuestros himnos a la virgen pequeños paréntesis ya se le cantaban himnos a la virgen como se lo hace en la misa tradicional al día de hoy celebrando con nuestros himnos a la virgen y a su hijo el esposo de la iglesia jesucristo nuestro señor a quien pertenece todo honor y gloria por los siglos de los siglos y vuelve a decir san efrén quien nació allí por el año 306 después de cristo en una oración a la santísima madre de dios dice así santísima señora madre de dios la sola purísima de cuerpo la sola más allá de toda pureza de toda castidad de toda virginidad la única morada de toda la gracia del espíritu santo superando incomparablemente a las mismas potencias espirituales en pureza y en santidad de alma y cuerpo mírame a mí culpable impuro manchado en mi alma y en mi cuerpo portará de mi vida apasionada y voluptuosa purifica mi espíritu de sus pasiones santifica levanta mis pensamientos errantes y ciegos regula y dirige mis sentidos y bueno la oración sigue pero es interesante mostrar que ya para el año 300 como hemos dicho también en otros vídeos la virgen maría sin que fuera adorada sino venerada era objeto de súplicas porque la iglesia creía en la intercesión de los santos y mucho más en aquella que fue la santa por excelencia dice también san ambrosio a lo largo del siglo cuarto recordemos que san ambrosio fue el padre espiritual por así decirlo de san agustín de hipona dice en una carta que se llama maría espejo de las vírgenes que más noble cuando se trata de la madre de dios que más espléndido que aquella que se llama el mismo esplendor que más casta que la que ha engendrado el cuerpo sin mancha corporal y que decir de todas sus otras virtudes era virgen y aquí una vez más otro padre de la iglesia explícitamente la llama a maría la madre de dios y hasta aquí con estas tres o cuatro citas mi estimado para poder complementar lo que vos has enseñado gracias leonardo y los hermanos aquí podemos ver de manera bastante contundente de qué manera los padres de la iglesia los primeros cristianos tenían esta concepción de la virgen maría como madre de dios sin ningún tipo de problema sin ningún tipo de desviaciones aparte de las contradicciones que los herejes querían decir en ese tiempo y eso me recuerda también la oración como tú bien mencionaste es una de las citas de los padres de la iglesia que se hacían himnos a la virgen recuerden que también hay un himno muy antiguo entre el siglo segundo y tercero el subtum presidium que dice bajo tu amparo nos acogemos santa madre de dios no deseche las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades oh virgen gloriosa y bendita ese es uno de los himnos que se tenían desde hace mucho tiempo el subtum presidium que está entre los siglos segundo y tercero después de cristo que se encontró por allá por egipto más o menos la arqueología y por eso que me gusta mucho el tema de la ciencia y la arqueología que nos ayuda a descubrir de qué manera la iglesia siempre ha tenido la razón en estos temas más allá de los inventos que otras personas puedan aducir sin tener alguna prueba arqueológica o científica de verdad como se puede comprobar por acá y pues bien dado que hablamos sobre la maternidad divina y como María madre de dios ahora como segundo punto vamos a hablar de la virginidad perpetua que es el segundo dogma de la iglesia que fue proclamado en el año 649 por el papa martín primero en su canon 3 en el concilio lateranense voy a leer la definición del dogma de la virginidad perpetua que es el segundo dogma mariano que conocemos en la iglesia católica permítanme leerlo aquí dice si alguien según los santos padres no confiesa que propia y verdaderamente la santa madre de dios y siempre virgen e inmaculada María concibió sin semen del espíritu santo y que dio a luz sin corrupción interesante esta palabra dio a luz sin corrupción permaneciendo indisoluble su virginidad aún después del parto sea condenado y aquí el dogma nos explica bastantes cosas interesantes por ejemplo dice que concibió sin semen del espíritu santo concibió sin obra de varón virgen antes del parto dio a luz sin corrupción virgen en el parto permaneciendo indisoluble su virginidad aún después del parto virginidad después del parto sea condenado el que no confiese que la virgen María es virgen antes del parto durante el parto y después del parto que sigue siendo perpetuamente virgen sea anatema o sea condenado pero en el aspecto teológico la virginidad de María comprende otras cosas para tomar en cuenta la virginidad de María también comprende otros aspectos teológicos que le voy a mencionar ahorita mismo comprende lo que se llama las virginitas mentis es decir la perpetua virginidad de su espíritu estoy hablando en términos así no virginitas sensus que estamos en términos latinos es decir la inmunidad de todo movimiento desordenado del apetito sensual que es lo que va en este aspecto de virginitas sensus o sea el aspecto sensual lo de mente cuerpo y espíritu por decirlo así que dicen que la virgen María es así y también la virginitas corporis que es lo que tocamos en estos temas también patrísticos que quiere decir la virginidad corporal en un aspecto total y el dogma católico se refiere específicamente a la integridad corporal de la virgen María que sería el término virginitas corporis y desde la época apostólica hay que tomar en cuenta Leonardo y mis hermanos que esta ha sido una de las doctrinas marianas más atacadas si la María madre de Dios fue atacada esta ni se diga la virginidad perpetua incluso hasta se burlan y no es una burla con la Virgen María no se dan cuenta que se burlan de Dios y del poder de Dios cuando cuando hacen estas cosas es bastante complicado y delicado desde las épocas apostólicas esta es una de las doctrinas más atacadas por eso incluso San Jerónimo sacó un extenso discurso contra el vidrio contra el hereje el vidrio cuando quiso supuestamente refutar las doctrinas católicas sobre la virginidad de María y todos esos aspectos ¿no? la iglesia como hemos visto en muchos concilios hermanos sínodos declaraciones de papas han dejado claro que se trata de una verdad revelada esto de la virginidad perpetua y como dogma de fe debe ser creído por todos nosotros los católicos esto no es algo opcional usted si se llama católico usted no es opcional si cree o no cree en la virginidad perpetua o la maternidad divina de María y este dogma en nada contradice la escritura ni tampoco la historia de la iglesia no es un invento de la iglesia sino que es una doctrina que se encuentra presente en la iglesia desde sus orígenes y ahora el hermano Leonardo va a dar también citas patrísticas sobre la virginidad perpetua tenemos que hablar algo bastante interesante sobre la virginidad perpetua y es que en estos tiempos hay personas que ponen en duda el dogma de la virginidad y su parto virginal también entre ellos los modernistas los racionalistas y por supuesto que los protestantes pero esto tiene un detalle bastante interesante porque hay elementos que dificultan para algunas personas la comprensión del dogma de la virginidad perpetua de María incluso por parte de algunos católicos y de personas no creyentes y hay dos puntos que voy a tomar en cuenta porque aparte de los protestantes está el modernismo teológico y qué significa esta palabra de modernismo teológico resumiendo significa que es un movimiento teológico que intenta como les puedo decir sustituir los elementos y raíces de nuestra doctrina para racionalizar la fe y degradarla a orígenes humanos qué quiere decir esto como yo no puedo entender cómo la virgen María sigue siendo virgen después de dar a luz un niño yo tengo que racionalizar la fe y explicarla de otra manera y decir por eso que vemos por ahí gente diciendo la virgen María dio a luz como cualquier mujer o la virgen María tuvo un parto con dolor o todas esas cosas que son situaciones sobrenaturales sobrenaturales de la omnipotencia divina como no la pueden comprender intentan racionalizar la fe modernismo teológico bastante delicado en estos tiempos que también está incluso metido dentro de la iglesia y otro elemento que dificulta comprender el dogma es la pérdida de valores y sentido de lo sagrado porque como en estos tiempos modernos mucha televisión muchas cosas que desligan lo sagrado de Dios la virginidad la ven como como si fuera algo raro también intentan sustituir eso y tratar de racionalizarlo a nuestros tiempos y esto es muy delicado pues bien que incluye en términos teológicos el dogma de la virginidad perpetua ya hablé que también incluye otros aspectos espirituales virginidad de mente cuerpo corazón pero en términos de cuerpo que habla el dogma de la virginidad perpetua vamos a hablar que María es virgen antes del parto porque la virgen voy a reforzar esta parte que la virgen quedó embarazada sin concurso de varón y eso lo dice por supuesto en Lucas capítulo 1 versículo 35 cuando dice que el Espíritu de Dios iba a bajar el Espíritu Santo iba a bajar en forma sobre María virginidad durante el parto que también es interesante que el parto de María fue milagroso extraordinario también sin dolor que incluye esto por eso dice el dogma que permaneció indisoluble indisoluble esa palabra es interesante indisoluble la virginidad de María y virginidad después del parto que también sufrimos muchos ataques por parte de los protestantes cuando hablan de que María tuvo más hijos y todo lo demás la virginidad después del parto significa que la Virgen María no tuvo relaciones maritales con José con San José ni tuvo hijos después de Jesús esto es muy importante y antes de darle paso entonces ya que especifique más o menos los aspectos que tratan este tema de la virginidad de María a nuestro hermano Leonardo voy a dar un texto de San Zenón de Verona Zenón de Verona que estaba entre los años 362 al 372 después de Cristo en su tratado capítulo 1-3 dice algo muy interesante y así como el diablo insinuándose por seducción en el oído había herido y abatido a Eva Cristo también a través del oído ha hecho su ingreso en el cuerpo de María y naciendo de la Virgen ha eliminado en la mujer todos los vicios del corazón y ha curado sus heridas acoged el signo de salvación la integridad ha llegado después de la corrupción la virginidad después del parto este es un texto bastante interesante que aunque el dogma no estaba declarado ya 300 años antes ya se tenía una idea de las explicaciones de los padres de la iglesia sobre el tema de la virginidad de que no hay corrupción de que la Virgen es Virgen y no estuvo corrompida en ningún momento ni antes ni durante ni después del parto esto lo dice Zenón de Verona y yo sé que mi hermano Leonardo por supuesto que va a dar citas aún más contundentes con respecto a la virginidad de María así que te doy el paso Leonardo para que puedas explicar a los hermanos algunos textos patrísticos que nos van a interesar bastante muchas gracias querido hermano bueno vamos a comenzar un poquito a mostrar cómo es que muchos de los padres de la iglesia hacían referencias explícitas a que María no había tenido concurso carnal ni antes ni después de el nacimiento de Jesucristo y por eso dice orígenes en su comentario a la epístola al evangelio de San Juan dice nos atrevemos a decir que la flor de las escrituras son los evangelios y que la flor de los evangelios es el de San Juan nadie podrá comprender su sentido si no ha reposado en el pecho del señor y recibido de Jesús a María convertida así en madre suya pero para ser otro Juan es necesario que como Juan podamos ser mostrados por Jesús en calidad de Jesús en efecto si conforme al sentir de los que piensan rectamente María no tuvo más hijos que Jesús y si Jesús dice a su madre he aquí a tu hijo y no he aquí otro hijo entonces es como si dijera aquí tienes a Jesús a quien tú diste a luz y lo interesante de esta cita es que él está declarando dice en efecto si conforme al sentir de los que piensan rectamente María no tuvo más hijos que Jesús está declarando que María luego de el nacimiento de Jesucristo no tuvo otros hijos no es una declaración explícita de que no tuvo contacto carnal nunca con José pero si está reafirmando uno de los tantos aspectos que envuelve por así decirlo este dogma de la iglesia que es que María permaneció virgen y que los muchos otros personajes en torno de la Biblia y también que no están en la Biblia que se asocian entre los protestantes como si fueran hijos de María no son más que parientes de Jesucristo porque recordemos que las palabras que se utilizan para por ejemplo para determinar que alguien era pariente de Cristo a veces también es la palabra que se utiliza para hijo y por ejemplo cuando Pablo dice que que más de 500 Adelfos vieron a Jesús resucitado esa palabra Adelfos es la que los protestantes dicen que significa exclusivamente hijo directo de la madre con lo cual como en la Biblia en los evangelios se mencionan algunos Adelfos de Jesucristo y los protestantes quieren enseñarnos griego y decir que Adelfos significa exclusivamente hijos de la misma madre pues bueno a estos que quieren enseñarnos griego parece que se les olvidó este pasaje de Pablo en donde dice que 500 Adelfos vieron a Jesús resucitado entonces bueno ahí me parece un poquito complicado explicar como esto de que María pudo haber tenido 500 hijos directos que puede haber sido madre directa de 500 hijos y que Jesús tuvo 500 hermanos bueno tal vez se le cayó una tuerca a algún protestante cuando trató de pensar esto y no logró encajar bien sus pensamientos pero para los que pretenden enseñar griego a la iglesia católica sepan que la iglesia católica les enseña griego a ellos y diciéndoles Adelfos no significa hijo exclusivo de una madre sino que puede significar parientes y en ese sentido es que Cristo tuvo Adelfos tuvo parientes descendientes de otra parentela proveniente de María o de José tal vez sigue Anfiloquio obispo de Iconio durante el siglo IV en su sermón navideño deudores por tanto y siervos fieles como somos del Señor presentemos al verbo de Dios y también a la Virgen el obsequio de nuestra palabra confesemosles cantemosla cantemosla pues santamente disponiéndonos con alegría a celebrar y glorificar y engrandecer estos sacramentos incomprensibles e inefables y empezando por la salutación celeste del ángel San Gabriel digamos Ave gratia plena Dominus tecum que significa salve Dios te salve María perdón dice salve María llena de gracia Dios está contigo repitamos esta síntesis del ángel diciendo salve alegría suspirada de los hombres salve gloria de la iglesia salve hermoso rostro resplandeciente por divinos fulgores salve venerabilísimo monumento salve y saludable espiritual bellocinio de oro salve vestida de luz madre del sol sin ocaso salve madre incorrupta de santidad salve resplandeciente fuente de aguas vivas salve sí nuestra madre prodigio de un nuevo nacimiento salve libro nuevo de Isaías lleno de nuevas revelaciones fieles testigos suyos son los ángeles y los hombres Dios te salve al abastro de un guento de santificación Dios te salve oh virgen que compraste a buen precio el denario de la virginidad salve imagen que encierras a tu propio artífice Dios te salve virgen que con tu humanidad enamoraste a Dios y estrechaste en tu seno al que los cielos inmensos no pueden contener también dice san Ignacio de Antioquía que fue obispo durante el siglo 1 y fallece allí en el año 107 como mártir de Cristo que fue ciertamente profeta reconocido en toda la iglesia además de ser obispo de la ciudad de Antioquía quedó oculta al príncipe de este mundo la virginidad de María y su parto como también la muerte del Señor tres misterios clamorosos que fueron cumplidos en el silencio de Dios y me llama atención porque a los que vayan a leer la carta de los Efesios cuando San Ignacio habla de este parto misterioso es lo que habla justamente de que es un parto milagroso de que no es un parto común y corriente porque la concepción de Jesucristo en el vientre de María no fue común y corriente fue sin la participación y concurso alguno de varón pero también su parto fue un parto completamente diferente y por eso San Ignacio de Antioquía discípulo directo desde al menos tres de los apóstoles del apóstol Juan el apóstol Pablo y el apóstol Pedro el discípulo de ellos es que enseña que no solo el nacimiento fue virginal sino que su parto fue un parto completamente diferente y por eso es que la iglesia enseñaba que el parto y el alumbramiento de Cristo no dañó la virginidad de María sino que Dios para honrar su voto de castidad de María le concedió por siempre permanecer como la virgen perpetua dice también orígenes en su comentario a San Mateo dice María conservó su virginidad hasta el fin para que el cuerpo que estaba destinado a servir a la palabra no conociera una relación sexual con un hombre pequeño paréntesis aquí sí hay una declaración explícita de que en el siglo segundo ya se creía que María jamás tuvo conocimiento de relación sexual con varón alguno dice para que el cuerpo que estaba destinado a servir a la palabra no conociera una relación sexual con un hombre desde el momento que sobre ella había bajado el espíritu santo y la fuerza del altísimo como sombra creo que está bien fundado decir que Jesús se ha hecho para los hombres la primicia de la pureza que consiste en la castidad y María a su vez para las mujeres y María a su vez para las mujeres no sería bueno atribuir a otra promicia de la virginidad y también dice Hipólito de Roma esto es un obispo de Roma esto es un papa en la iglesia durante el siglo tercero si no me falla la memoria segundo o tercero pero la piadosa confesión del creyente es la siguiente que con miras a nuestra salvación y a fin de unir el universo con inmutabilidad el creador de todas las cosas incorporó consigo un alma racional y un cuerpo sensible de la toda santa siempre virgen donde la toda santa María siempre virgen por una concepción no contaminada sin conversión y se hizo hombre en la naturaleza pero separado de la maldad el mismo era perfecto Dios y el mismo era perfecto hombre el mismo era en la naturaleza a la vez perfecto Dios y hombre dice también San Atanasio en su discurso contra los arrianos él tomó haciendo referencia a Cristo él tomó verdadera carne de la siempre Virgen María tal como lo declara la iglesia y ahora una última cita en boca de San Agustín obispo de Hipona Antidicomaritas se llama así a los herejes que se oponen a la virginidad de María de tal modo que afirman que después de nacido Cristo ella estuvo unida con su marido y como dice el dicho popular hierba mala nunca muere así también los Antidicomaritas siguen vivitos y coleando solamente que se cambiaron el nombre hoy se llaman Pentecostales Bautistas Hermanos Libres Mormones Testigos de Jehová Adventistas etcétera 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 calvinistas presbiterianos bueno todo aquel que declare con su boca o en sus escritos que se ha interrumpido la perpetua virginidad por el concurso de al menos un varón es un Antidicomarita contemporáneo y como tal se hace acreedor del título de hereje ¿por qué? porque se opone a la perpetua virginidad de María afirmando que ella estuvo unida a su marido así lo dice San Agustín en su carta dedicada a Cuadvulteo es un nombre bastante difícil de pronunciar Cuadvulteo o Cuadvulteo una cosa por el estilo bueno en su libro las herejías así que bueno creo que hemos cubierto los diferentes aspectos se le llama la siempre virgen se le llama la que nunca estuvo unido a su marido se le llama también como dijimos la que preservó su virginidad hasta el final y no tuvo relación sexual con ningún hombre se le llama la que tuvo su parto oculto del diablo y también oculto de todos aquellos que siguiendo doctrinas diabólicas niegan la virginidad perpetua de Cristo y que triste es saber que aquellas personas que quisieran servir a Dios y que creen amar a Dios están negando la obra de Dios al negar la perpetua virginidad de María aquella obra de Dios espectacular que le fue oculta al diablo y también lamentablemente le ha sido oculta a todos los protestantes que no quieran creer en este dogma no sé Erick si querés hacer algún comentario alguna apreciación alguna aporta adicional sí antes de terminar con las aportaciones tú mencionabas también a San Irineo de León y este tema de la virginidad de María también involucró muchos aspectos también de desarrollos teológicos y desde los padres de la iglesia podemos observar voy a mencionarles a los hermanos dos citas bíblicas que los padres de la iglesia tomaron muy en cuenta del antiguo testamento por ejemplo Isaías capítulo 66 versículo 7 cuando dice antes de sentir los dolores de parto dio a luz antes de venirle los dolores de parto alumbró a un varón y es que varios padres de la iglesia han tomado estos textos de Isaías capítulo 66 y han visto este texto de Isaías una profecía del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y mencionaste a San Irineo de León San Irineo de León es uno que tomó este texto uno de los varios padres que tomaron este texto para enseñarnos del parto virginal de la Santísima Virgen María para que diera luz a nuestro Salvador Jesucristo y en referencia a este texto de Isaías 66 7 San Irineo de León que fue obispo del siglo segundo discípulo de San Policarpo verdad Leonardo San Policarpo que a la vez fue discípulo del apóstol Juan dice en su escrito Epideixis en su número 54 lo siguiente haciendo referencia a Isaías 66 y también en torno a su nacimiento el mismo profeta dice en otra parte antes de que engendre la que está en dolores y antes de que lleguen los dolores de parto dio a luz un niño haciendo referencias a San Irineo de forma explícita de que da a luz nuestra Santísima Virgen María haciendo referencia también a nuestro Señor Jesucristo de una manera que no va a tener dolores de parto y es este pasaje a través de la carencia de dolores de parto en donde subraya el carácter extraordinario y nuevo que este presentó porque las las profecías del antiguo pacto no se deben desechar así de la noche a la mañana lo que autoriza pensar también a Sarín Irineo que extendía las circunstancias concretas de un parto virginal que tiene que ver parte de este dogma de la virginidad perpetua a la novedad que repetidas veces nos enseña la concepción de Jesús que también fue de manera milagrosa y también hay otro texto muy interesante que es el Salmo 22 10 que también los padres de la iglesia utilizaban mucho para explicar estos temas de la virginidad de María este Salmo 22 10 21 10 dependiendo de la Biblia que ustedes estén usando en estos momentos dice lo siguiente tú me sacaste del vientre me confiaste a los pechos de mi madre este versículo es muy interesante porque los la interpretación que dan los padres de la iglesia y los escritores eclesiásticos de los primeros siglos al igual que San Irineo con el otro texto nos ayuda a comprender también el sentido profético del nacimiento de Jesús por medio de estos salmos y uno de ellos fue orígenes de Alejandría que utilizó este salmo para explicar algo muy interesante en el siglo segundo en su obra Selecta en Salmos nos dice lo siguiente sobre este salmo 22 solo al salvador lo extrajo al padre personalmente del seno materno wow interesante así dice orígenes solo al salvador nuestro señor Jesús lo extrajo al padre personalmente del seno materno a los que les gusta esta obra de Selecta en Salmos y también estudian un poquito de latín lo pueden ver en los libros de patrología patrología griega y ese pensamiento también ese mismo pensamiento que tenía orígenes lo tenía también San Cirilo de Jerusalén que veía interesante el salmo 22 en su libro de catequesis si ustedes ven el libro de catequesis de San Cirilo de Jerusalén en el capítulo 12 dice lo siguiente fíjate bien en la expresión en que me dijiste extrajiste del seno materno ella significa que sin intervención del varón nació extraído del seno y de la carne de una virgen eso está en patrología griega también a los que les gusta estudiar esos libros patrología griega 33 donde están estos testimonios de San Cirilo de Jerusalén aunque también lo pueden ver en su libro de catequesis en español y la obra Selecta en Salmos de Orígenes de Alejandría así que estos textos también nos ayudan a comprender cómo los padres de la iglesia los escritores eclesiásticos de los primeros siglos comprendían la virginidad perpetua antes, durante y después del parto también utilizando el Salmo 22 y el texto de Isaías capítulo 66 versículo 7 como dice que antes que le llegaran los dolores dio a luz a un varón ¿qué te parece estos textos de Orígenes y de San Cirilo de Jerusalén hermano Leonardo de repente ya tú lo habías más o menos tenido en cuenta o lo habías leído en alguna ocasión no sé si no, esos textos particularmente no, después me gustaría que me los puedas pasar porque no los tenía no los tenía o no los recordaba haber leído he leído un par de libritos sobre el tema de María en los padres iglesias pero no me acordaba puntualmente de esos textos sí, se me vino a la mente una profecía y antes de avanzar les quiero sugerir que vean este video que les voy a dejar señalado aquí de este lado que busquen en mi canal ese video donde yo explico el tema de la interpretación alegórica del Antiguo Testamento de parte de la Iglesia Católica donde la Iglesia Católica no solamente entendía de forma literal el Antiguo Testamento sino también encontraba porque así se lo enseñaron los apóstoles que los textos muchas veces contenían interpretaciones o profecías de forma alegórica y este pasaje del Salmo 22 que se sabe que es un Salmo mesiánico que habla de Cristo está hablando no solamente de Cristo en la cruz sino también del nacimiento de Cristo pero hay un texto capaz que vos te acuerdes de la cita exacta que está en el profeta Ezequiel donde dice habla de la puerta del templo que estaría sellada que no se la podría tocar jamás porque por esa puerta pasó el Señor y la Iglesia Primitiva siempre entendió esa profecía como una referencia a la virginidad de María que como el Señor estuvo allí en el vientre de María por allí no podría pasar nadie más por allí no podría entrar nadie más porque el Señor había sellado esa puerta de la misma manera había sellado la virginidad de María por los siglos de los siglos ¿te acuerdas cuál es la cita? Ezequiel capítulo 44 versículo 2 Leonardo Ezequiel 44 lo de la puerta cerrada exactamente bueno y como eso hay varios otros pasajes de la Biblia pero nosotros siempre lo hemos afirmado como les dije en estos videos que les puse ahí hace unos minutos la Iglesia Católica toma sus doctrinas no solamente entendiendo la Biblia de forma literal sino también de forma alegórica y justamente lo que decíamos hace un rato San Ignacio de Antioquía que por cierto has oído hablar Eric de que se dice de la escuela de Antioquía o la escuela de Alejandría como que una era netamente literalista y la otra netamente alegorista bueno aquí San Ignacio de Antioquía que era obispo de Antioquía uno de los primeros sucesores apostólicos ahí en Antioquía está haciendo referencia a una enseñanza basada en la alegoría porque ¿cómo es que Dios le mantuvo oculto a el diablo el nacimiento virginal el parto virginal la venida de Cristo la crucifixión de Jesucristo la redención de la humanidad ¿de qué manera fue que Dios mantuvo oculto a ojos del diablo todos estos conceptos y enseñanza? porque la Biblia los contenía en su interpretación alegórica que el diablo no conocía y que en muchos casos los protestantes siguen insistiendo en rechazar y de esa manera no solamente refutamos que la escuela de Alejandría fuera exclusivamente alegórica sino también literalista sino que la escuela de Antioquía fuera exclusivamente literalista y no reconociera la alegoría como una manera lícita y válida de interpretar porque justamente San Ignacio de Antioquía está enseñando que los dogmas marianos y las enseñanzas sobre la venida de Cristo su crucifixión su resurrección permanecieron ocultos del diablo pero fueron revelados en la Biblia por la interpretación alegórica no lo está diciendo explícitamente pero la iglesia así lo enseñó así lo entendió y por eso decimos que la iglesia entendía de forma alegórica estas profecías de Isaías que citaste vos esta profecía del Salmo 22 y esta profecía de Ezequiel como otras tantas que hablan acerca de la maternidad divina que hablan de la perpetua virginidad y de otros dogmas marianos y muchos otros aspectos de la iglesia que están encerrados en la interpretación alegórica de manera tal que están en la doctrina católica porque están en la Biblia sucede que los ojos de los protestantes están cegados y porque tienen ganas de contradecir a la iglesia no los quieren entender bueno Eric alguna cosa más antes de cerrar el video no más que nada darte las gracias que me siento honrado de estar aquí en tu canal contigo y con todos tus suscriptores esperando y confiando en Dios de que les haya gustado estos puntos interesantes que tocamos de María siempre virgen y María madre de Dios los primeros dogmas marianos de la iglesia en el también el aspecto patrístico más que nada con las citas patrísticas que espero que las hayan anotado y como siempre he dicho donde me dan la oportunidad no se queden con esto esto simplemente es una parte de la enseñanza no podemos abarcar tantas cosas en una hora de video pónganse a estudiar anímense a estudiar que estudiando no se dejan engañar y así mismo pueden orientar a esos hermanos que incluso dentro de la iglesia católica enseñan cosas diferentes o no tienen muy claro la doctrina de la iglesia y lo que la tradición apostólica nos ha enseñado por tanto tiempo así que los animo a estudiar estos solamente son unos textos hay muchísimos más que ustedes pueden seguir estudiando y sigan aprendiendo esta maravilla de Dios que se encuentra en la Santa Iglesia Católica todos estos textos toda esta historia toda esta doctrina maravillosa que nos revela nuestro Señor Jesucristo así es Eric y para todos los que están todavía escuchándonos quisiera recomendarles que vayan al Play Store y descarguen la aplicación apologética que tiene el hermano ¿cómo es que se llama? Apologética Pedregal exactamente bueno es una aplicación que está para Android no sé si está disponible para los iPhone pero sí para Android curiosamente no todavía estamos buscando unas almas caritativas que nos ayuden a poner eso para iPhone y Apple más que nada ¿no? pero se encuentra en Android para tablets y celulares ahí está el chivo ahí ya tenemos el chivo para que alguien se pueda ofrecer voluntariamente a aportar la aplicación y a subirla para iPhone así que bueno pueden ir a buscar esa aplicación instalarla en el celular y allí pueden encontrar no solamente este tema sino muchos temas más de apologética que tienen artículos bastante completos y yo he leído de algunos y la verdad que me han gustado bastante así que bueno sin más te agradezco muchísimo el que se siente honrado y agradecido por tu participación y tu tiempo soy yo bueno esperando que Dios te bendiga mucho Eric que siga bendiciendo del apostolado que haces que te bendiga como padre como católico y bueno el Señor en su gracia y misericordia que nos permita perseverar en la fe católica que el Señor nos ha mostrado por su gracia y divina misericordia así que bueno sin más hermanos nos despedimos muchas gracias Eric muchas gracias a todos los que han estado viendo el video que Dios les bendiga viva la santa iglesia católica viva Cristo Rey hasta el próximo encuentro saludos saludos